Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video de álgebra lineal en su tema 2 de matrices y determinantes y digamos que en el video anterior les dejé por ahí un pequeño ejercicio de tarea que me gustaría que se resolviera espero que ya lo hayan resuelto vamos a resolverlo y me dirán a continuación si le salió o no le salió bien son el caso de las dos mismas matrices que utilizamos en el video explicativo del anterior únicamente que en lugar de ser A por B ahora vamos a hacer B por A entonces ya acomode por aquí las matrices para que podamos operarlas tenemos B de este lado y tenemos A del lado derecho entonces vamos a operar recuerden que se multiplica si vamos a ocupar esta fila y vamos a ocupar esta columna y para ello se multiplica el 1 por 3, el menos 1 por 4 y el 2 por 2 entonces 1 por 3 nos da 3 más menos 1 por 4 nos va a dar menos 4 entonces vamos a dejar aquí menos 4 más 2 por 2 que nos da 4 también y observamos entonces que ya tenemos la primera operación ahorita vamos a continuar con los demás y al final resolvemos luego bueno pues vamos a hacer de la misma forma esta misma fila pero ahora la columna 2 las operaciones a realizar es este 1 que va a multiplicar a menos 1 el menos 1 que va a multiplicar al 2 y el 2 que va a multiplicar al menos 3 entonces si hacemos la operación nos quedaría 1 por menos 1 sería menos 1 menos 1 por 2 que serían menos 2 y 2 por menos 3 que son menos 6 ok ahora ya hicimos esa operación vamos a hacer la siguiente ahora aplica la primera fila de la columna perdón de la matriz A por la tercera columna de la matriz B entonces el 1 ahora se multiplica por el 2 el menos 1 ahora se multiplica por 1 y este 2 que se va a multiplicar por 3 entonces tenemos 1 por 2 que nos va a dar 2 menos 1 por 1 que nos va a dar menos 1 luego tenemos el 2 por 3 que es 6 que es 6 si sumamos 6 ¿vale? bien ya acabamos entonces con la primera fila vamos a pasar con la segunda fila y la primera columna sería esta que es la segunda fila de la matriz A por la primera fila de la matriz B multiplicamos entonces este primer elemento por este primer elemento el segundo elemento por el segundo elemento y el tercer elemento por el tercer elemento sería 3 por 3 que es un 9 menos 2 por 4 que es menos 8 y 1 por 2 que es 2 positivo ya que hicimos la operación de esa columna vamos a pasar a la siguiente columna que es la columna 2 de la matriz B la fila de A sigue siendo la misma la fila 2 y entonces vamos a multiplicar este 3 por menos 1 vamos a multiplicar este menos 2 por este 2 y vamos a multiplicar este 1 por el menos 3 entonces tenemos 3 por menos 1 que nos da menos 3 menos 2 por 2 que nos da menos 4 y 1 por menos 3 que nos da menos 3 perdón menos 3 y ya tenemos concluida digamos que la multiplicación por esta columna vamos ahora a hacerlo por la última columna la fila 2 y columna 3 fila 2 de la matriz A por columna 3 de la matriz B es este 3 por este 2 este 2 que va a multiplicar al 1 y este 1 que va a multiplicar al 3 entonces tenemos 3 por 2 que es 6 menos 2 por 1 que nos va a dar menos 2 y 1 por 3 que nos va a dar 3 positivo nos queda ahora por resolver la última fila por las 3 columnas de B empezamos entonces esta es la tercera fila de la matriz A y vamos a multiplicarlo primero por la primera columna de la matriz B entonces sería este menos 3 por este 3 sería el 2 por este 4 y el 1 por este 2 entonces tenemos menos 3 por 3 nos va a dar menos 9 luego tenemos 2 por 4 que es 8 positivo y tenemos 1 por 2 que es también 2 positivo vamos con la siguiente la siguiente operación que es ahora la tercera fila de la matriz A por la segunda columna de la matriz B multiplicando el menos 3 por este menos 1 el 2 por menos 2 y este 1 por menos 3 entonces menos 3 por menos 1 nos va a dar 3 positivo 2 por 2 nos queda 4 positivo y 1 por menos 3 nos queda menos 3 ¿si? y vamos por las últimas operaciones ahora va a ser la tercera fila de la matriz A por la tercera columna de la matriz B va a ser el menos 3 por este 2 este 2 multiplicado por 1 y el 1 multiplicado por 3 de tal forma que menos 3 por 2 nos va a dar menos 6 2 por 1 que es 2 positivo y 1 por 3 nos quedaría 3 positivo ¿si? más o menos va tomando forma la matriz son los 9 elementos de esta matriz y voy a poner acá abajo el igual nos quedaría vamos a hacer las operaciones de sumas y restas este menos 4 más 4 se van nos queda únicamente el 3 en la posición 1-1 en la posición 1-2 dice que es menos 1 menos 2 menos 6 nos queda menos 9 luego en la posición 1-3 2-1 más 6 nos queda 7 luego en la posición 2-1 tenemos 9 menos 8 más 2 nos queda 3 menos 3 menos 4 menos 3 son menos 10 luego tenemos en la posición 2-3 6 menos 2 más 3 4 y 3 son 7 también luego en la posición 3-1 tenemos menos 9 más 8 más 2 8 y 2 son 10 10 menos 9 nos queda igual a 1 luego tenemos 3 más 4 menos 3 que nos queda igual a 4 y menos 6 más 2 más 3 que nos queda igual a menos 1 y este bueno pues es el resultado del producto de las matrices B por A habíamos hecho la matriz A por B si les quedó de esta manera bueno pues pónganse muy bien por allí porque bueno pues quiere decir que ya ya está resuelta si no bueno pues verifiquen donde donde nos equivocamos para que puedan corregir y de esta forma ir aprendiendo y bueno voy a dejar un último ejercicio de producto de matrices para que lo vayan practicando también este último ejercicio es este que ven en pantalla tenemos las matriz A con los componentes 4 1 2 3 5 1 es una matriz si ustedes observan de 3 filas por 2 columnas de orden 3 por 2 y tenemos la matriz B que tiene con los componentes menos 1 2 5 4 6 1 3 menos 3 es una matriz de 2 por 4 observenla y hay que hacer el producto de estas matrices en el siguiente video vemos la solución ¿sale? bien nos vemos hasta la próxima ¿sale? ¿sale? Gracias.